... Buenas a todos y bienvenidos a los informativos de Canal Sierra de Cádiz. Hoy es 30 de junio, estos son los titulares. Comenzamos. Apertura de la Torre de San Pedro en Arcos de la Frontera. Nos visita el defensor del pueblo andaluz a la Sierra de Cádiz. Hoy ha estado con nosotros David Bohorque, sanitario, que nos ha hablado de la cardioprotección en la sierra. Ayer pudimos ser testigos de la apertura de la Torre de la Iglesia de San Pedro en Arcos de la Frontera. Hoy inauguramos un nuevo tiempo en nuestra parroquia, un nuevo tiempo que realmente ya dimos comienzo hace algunos meses, pero hoy abrimos unas nuevas vías culturales, unas nuevas vías de valorar nuestro patrimonio, este patrimonio que es herencia, herencia de nuestro tiempo y herencia de nuestro tiempo. Y digo herencia de nuestro tiempo porque estamos en una época donde lo digital forma parte ya prácticamente de nuestro día a día. Y en esto se basa este nuevo recorrido cultural que hoy inauguramos. Esta parroquia de San Pedro, si una de las cosas que la caracteriza es su evolución a lo largo de los siglos. Estamos hablando de una parroquia que ya desde la reconquista en 1274 de Arcos de la Frontera, ya de por sí empezó a construirse esta parroquia a partir de entonces y a lo largo de los siglos, en el gótico, en el barroco, sobre todo un gran desarrollo en su retablística, alguna de sus capillas. Y aquí ahora, en este siglo XXI, en estas épocas donde el turismo y también la característica cultural y patrimonial es una de las cosas más importantes en nuestra cultura, en nuestra cultura que nosotros hemos heredado de esos siglos anteriores. Esta parroquia cuenta con muchos bienes muebles, también como es un bien inmueble, una arquitectura entre el gótico y el barroco y una retablística que, como bien he mencionado antes, convierte esta parroquia en una de las más ricas, no solamente de la provincia de Cádiz, sino también de Andalucía. De hecho, una de las grandes construcciones que tenemos aquí, por ejemplo, es el retablo mayor, que es el más antiguo de la provincia de Cádiz, entre 1538 a 1547. Todo esto lo podréis comprobar a través de los códigos QR que se han insertado en todas y cada una de las cartelas que están situadas en las distintas capillas y obras de estas parroquias. Están en nuestro idioma nativo, en español, así como en inglés, para todos aquellos visitantes de fuera de nuestro país que vengan a visitarnos. Por un lado, tenemos a Domingo, que ha hecho un trabajo en la torre magnífico, con un grupo de compañeros, de amigos, que le agradecemos, donde llevan todo el año con viento, con lluvia, ahí trabajando, y ahora subiremos a verlo, lo que han hecho con una exposición muy bonita de lo que es la torre, la historia de la torre, cómo vivían ahí arriba los campaneros, una cosa verdaderamente extraordinaria. Y también tenemos un campanero ahí, que está pendiente, vigilando, que se llama Corrito, Paquito, Paquito se llama el campanero, Paquito el campanero, que lo veremos, una cosa verdaderamente, él no tiene mascarilla porque está vacunado y dice que no se la pone, es decir, pero verdaderamente es una cosa extraordinaria, muy feliz. Y después, por otro lado, tenemos otro grupo de trabajo, que estamos restaurando, hemos limpiado los techos, verdaderamente hemos limpiado la torre por fuera, las paredes, y estamos arreglando también ahora lo que es la sacristía, que ya está prácticamente arreglada, y vamos a empezar con el museo, para que también podamos exponer todos los patrimonios que tenemos también en el museo, que es nuestro amigo Camacho. Imagínate qué dos grandes personas tenemos aquí para llevar adelante todo este trabajo. No por eso mismo, el cura, mérito, poco, ¿me entiendo o no? Sino todo lo contrario, llegar aquí y darle gracias a Dios por encontrarme en esta comunidad, ¿no? Y después darle las gracias a Antonio. Antonio, porque con Antonio hemos hecho algo muy importante. Primero era poner unos días, porque es verdad que tú vas a cualquier museo, vas a cualquier historia y eso ya te lo encuentras. Vas con tu teléfono móvil, con el código y ya ves tú toda la historia. Evidentemente, la pandemia nos ha acelerado este proceso, porque evidentemente ya no podemos tener los panfletos, las medidas de seguridad, y bueno, la pandemia en este momento lo teníamos muy claro desde el año pasado que lo teníamos que hacer. Lo que pasa es que eso es un trabajo difícil, complicado, y esto lo ha hecho todo Antonio con paciencia, muy bonito, es decir, para que pudiéramos hacer una síntesis de todo lo que había aquí, verdaderamente y poder transmitirlo, que la persona que venga, pues verdaderamente lo lea en español o en inglés y pueda enterarse de esta maravilla y de esta obra. Un patrimonio cultural histórico en el que Arco de la Frontera es una referencia turística y cultural. Y ponerlo en valor creo que es una estrategia muy, muy importante y muy interesante. Y por eso yo estoy aquí para agradecer, agradecer a la labor de todas aquellas personas que lo hacen posible, agradecer la labor, como ha dicho antes Juan Antonio, de aquellas personas que de manera voluntaria y desinteresada pues apoyan esta apuesta y esta estrategia de trabajo. Gracias a Domingo Libera, gracias a Paquito, gracias a Camacho, gracias a Antonio, gracias a todas aquellas personas que han hecho posible esto. Y fundamentalmente, gracias a Juan Antonio, nuestro sacerdote. Desde que ha venido a Arco, yo le tengo gran aprecio, estoy completamente seguro que ustedes igualmente, porque conocerlo te das cuenta del tipo de persona que es. Es una persona que está haciendo y llevando a cabo una gran labor social y religiosa en nuestra localidad. No solamente se hace cargo de la iglesia de San Pedro, también la del Romerar, también la nueva iglesia que está construyendo en el Santiscal. Y bueno, esto denota un gran interés por hacer de Arco, espiritualmente y religiosamente, pues la ciudad que merece la comunidad. Y está realizando un gran trabajo que yo le tengo que agradecer y poner en valor el patrimonio cultural de la iglesia de San Pedro con su museo, su campanario, su visita a la iglesia, para que desde Arco tengamos una nueva alternativa, más que ofrecer no solamente a los visitantes de Arco, sino también a los turistas que nos visitan, pues también es un punto de agradecimiento a tener en cuenta por apostar tanto cultural como turísticamente por nuestra localidad. Borno celebra, a partir del 1 de julio, el primer festival de teatro. Desde la Delegación de Cultura, pues hemos preparado el primer festival de teatro este verano. Este festival va a constar de tres días, ya iremos avanzando las obras y los títulos de las obras de los siguientes días. El primer día del festival de teatro, pues lo vamos a tener el jueves, este jueves día 1 de julio, donde vamos a contar con tres micro obras. Una de Caracoles, La tribu y Spiderman. Tres micro obras que van a ser comedia, donde nos van a hacer pasar un ratito agradable en este maravilloso marco incomparable como es el Castillo Palacio de los Riberas. En este patio de armas donde podemos disfrutar de la comedia, del teatro y de la cultura, como no, en esta tarde maravillosa, en un marco incomparable, como he dicho, el Castillo Palacio de los Riberas. Siempre manteniendo todas las distancias de seguridad y todas las medidas de seguridad que las autoridades sanitarias nos imponen y tenemos que cumplir. Se van a cumplir todas las distancias y así no tenemos ningún problema en disfrutar de estas maravillosas tres micro obras de teatro porque nos van a hacer pasar un ratito agradable y como no reír que nos hace falta y nada, y en este marco incomparable en una tarde maravillosa. David Borques, sanitario de Ubrique, ha estado esta mañana con nosotros para hablarnos de cardioprotección en la sierra. Actuando también, teniendo en cuenta mi actividad como enfermero de los servicios de urgencias, recapacito y me doy cuenta que a veces, lamentablemente, la actuación del equipo de emergencia, cuando llegamos a una parada cardiorrespiratoria, llegamos quizás un poco tarde porque los familiares, los testigos de la parada cardiorrespiratoria, no han sabido qué hacer, cómo actuar para mantener durante unos cuantos minutos con vida al paciente hasta que nosotros lleguemos equipados ya con un equipo, con un desfibrilador manual y para poder revertir la situación de la parada cardiorrespiratoria. Esto empieza... Se pierde tiempo de oro. Efectivamente. Recapacitando, pues, me surge la iniciativa de crear un proyecto Ubrique Ciudad Cardioprotegida, en primer lugar con la dotación de equipos de desfibriladores, mientras más desfibriladores haya en Ubrique, mientras más a mano tengamos un desfibrilador, mayores son las probabilidades de supervivencia tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. En segundo lugar, mientras más gente formada haya, mayormente, mayor probabilidad de estar rodeado de alguien que sepa actuar en ese sentido. Entonces, inicié el proyecto en el 2017. Uno de los principales que apostaron por el proyecto de cardioprotección en Ubrique, fue la policía local, a través del ayuntamiento, con la dotación de un equipo, afortunadamente, un equipo que ha estado súper rentabilizado. ¿Por qué? Porque este equipo, y además con el aprendizaje de la policía local, de todo el cuerpo de policía local, se han preparado y han sabido actuar en varias ocasiones y gracias a ellos se han salvado varias vidas. Con lo cual, yo me siento orgulloso de mi policía local, de mi pueblo, del cuerpo de la policía y del apoyo que recibió por parte del ayuntamiento y de todos los vecinos, porque no te puedes imaginar la cantidad de personas que han sido formadas en Ubrique, en cardioprotección. Es cierto que la policía local, al final, en todos los pueblos suelen ser los primeros en llegar a todos. A veces, a veces... Son muy rápidos y... A veces que la gente llama antes a la policía local, porque no se ponen nerviosas en una situación de máximo estrés. O a lo mejor a la patrulla le pilla cerca... Efectivamente, en una de las actuaciones que tuvieron, con un desenlace afortunadamente feliz, te puedo contar que hubo una parada cardiorrespiratoria en un hombre dentro del vehículo, en el coche, la mujer empezó a gritar y afortunadamente pasaba el patrullero de la policía local de Ubrique, que llevaba ya el desfibrilador y que ya tenía la capacitación para saber actuar en esos casos. Mientras dos miembros de la patrulla se dedicaban a iniciar lo que es la RCP, el soporte vital básico, un tercero que en esos momentos iba en la patrulla, corriendo, se desplazó hasta el centro de salud, nos dio aviso personalmente, ni por teléfono ni nada, sino corriendo. Salimos a actuar, salimos a atender esta parada cardiorrespiratoria y afortunadamente este hombre, hoy día, un policía nacional, jubilado, está con nosotros y puede contarlo. Es una de las actuaciones de la policía local de Ubrique en la que ha logrado sacar para adelante una parada cardiorrespiratoria, Antonio. Ya con una sola actuación, ya está rentabilizado el equipo, que decía que se rentabiliza, con uno solo ya está rentabilizado, pero que ha habido muchas actuaciones. Ha habido muchas más, ha habido muchas más y afortunadamente me siento orgulloso de que la policía local de Ubrique, también otra policía local de nuestros pueblos, doy fe de ellos, policía local de Villamartín y policía local de Olvera y policía local de Alcalá del Valle, policía local de Torre Aláquimi, están formados en cardioprotección. Bien es cierto que cada cierto tiempo, cada año, cada dos años, es bueno recordar, actualizar conocimiento y realizar unas cuantas de prácticas, porque esto es algo que normalmente en pueblecitos pequeños no se hace frecuentemente y después de un par de años sin actualizar, sin recordarlo, son técnicas que se olvidan un poco. Sí, siempre, yo he existido en algún curso, recuerdo, por alguna empresa en la que trabajé y eso, pero es verdad que es algo que se va, porque por fortuna no es algo que tengas que practicar, entonces entiendo que es bueno que sea una formación continua, que aunque se vuelva a lo mismo, porque al final las maniobras son las mismas, que siempre se... Van cambiando también, Antonio, van cambiando, el Consejo Europeo de... Además, cuando haces el curso, yo creo que nos condiciona lo personal que tú lleves, yo recuerdo haber hecho el curso cuando nació mi primera hija y yo iba obsesionado con los atragantamientos y cómo actuar ante los bebés y era lo que estuve casi pendiente en todo el curso, lo hice con mi mujer, atentos a los atragantamientos, atentos a todas estas cosas. Mira, hablando de atragantamientos, recuerdo una actuación lamentable, desafortunada, que estaba yo trabajando en Arco de la Frontera y recibimos una llamada, una alerta del 061 de un atragantamiento de una señora mayor en Gédula. En Gédula, como bien sabes, era después de las 8 de la tarde y ya no había médico, pero sí se desplazaron hacia el domicilio los compañeros que estaban allí, el celador y el enfermero que estaban allí. ¿Qué pasa? Que cuando llegaron al domicilio, era una señora de 90 y tantos años, 80 y tantos años, perdón, y la hija, de unos 60 y pocos años, al ver a la madre atragantada, no supo actuar, no supo hacer una maniobra de Henley, que se llama en estos casos, ¿no? No supo... Efectivamente. Ese abrazo que hay que hacer. ¿Qué hizo? Salió a la calle a gritar y pedir ayuda de los vecinos. ¿Qué pasa? Que cuando llegaba el equipo de emergencia, aunque lograron sacar el cuerpo extraño, Antonio, que te voy a decir lo que era, era un melocotón, medio melocotón en almíbar. Cuando hicieron la maniobra de Henley, sacaron el cuerpo extraño y a esta mujer ya no pudieron hacer nada por ella. Entonces, yo lo que quiero es que, mientras más gente sepa cómo actuar en estos casos, mayores probabilidades de supervivencia tiene la población de la Sierra de Cádiz. Juan Ravarroso, delegado de fiestas de Arcos de la Frontera, nos ha hablado sobre las actividades veraniegas. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Una vez más, por supuesto, agradecer como siempre la asistencia de nuestros medios de comunicación. Y en esta ocasión, pues, hemos querido convocar a los medios para trasladar y para dar comunicación de nuestra programación de verano, para este verano 2021, de todas las actividades que desde el Ayuntamiento de Arcos, aquí representando a algunas de las delegaciones, pues se ha tenido a bien programar y confeccionar para el disfrute de todos y de todas. Como decía, ha sido un trabajo en conjunto, por supuesto, la delegación de turismo, la delegación de cultura, delegación de deporte, delegación de barriadas rurales, delegación de gédulas y delegación de fiestas. Pero, como digo, es un trabajo y un esfuerzo que hacemos desde todo el Ayuntamiento, porque ya sabemos que corren tiempos que no son fáciles, pero hemos querido afinar lo máximo posible para que la programación de estas actividades haga las veces y sea del disfrute de todos y de todas. Es una programación muy variada, engloba eventos de tipo deportivo en nuestro lago, con pruebas deportivas que no solo se centran en los ciudadanos de Arcos, sino que también sirve como reclamo para la venida y la llegada de gente de fuera, de deportistas de fuera. Son actividades también de tipo culturales, con rutas teatralizadas, con las noches de palacio, que ya desde la delegación de cultura el año pasado fue una iniciativa que tuvo bastante éxito y una acogida bastante buena. Hay diferentes eventos también destinados para el público joven, actos y eventos de tipo musicales, hay un ciclo de conciertos, independientemente del Arco Fusión, que ya se presentó hace unos días, pues hemos querido crear un ciclo de conciertos que se llama Placéate. Como sabéis, con el tema del COVID hemos querido hacer bastante hincapié en que todas las actividades se puedan llevar a cabo al aire libre por el tema de que se cumplan más fácilmente las medidas sanitarias. Pues el ciclo Placéate comprende diferentes eventos musicales, conciertos y otro tipo de eventos al aire libre y que van a recorrer las diferentes o muchas de las plazas que tenemos en Arco de la Frontera. Es una iniciativa nueva, adaptándonos, como digo, a las restricciones y a los tiempos que corren y que estamos bastante convencidos de que va a ser una iniciativa con bastante éxito. Tendremos también pruebas como el slalom de rally que, bueno, aunque no está aquí el compañero, justificamos su ausencia, el compañero Diego Zambrano de Deporte. También se ha hecho un trabajo con la Federación para volver a traer esta prueba aquí a Arco, rutas de senderismo, en fin, es una programación bastante completa, adaptada para todos y para todas, para todas las edades y para todos los públicos y, como decía, no solo centrado en la gente que viene a visitarnos, sino también en los ciudadanos y ciudadanas de Arco, que también, como sabéis, estamos seguros que merecen toda esta atención y todo este apoyo. Así que, nada, estamos de enhorabuena. Es una forma más de demostrar que este equipo de gobierno está volcado, en este caso, con las actividades de ocio que en este tiempo de confinamiento y de pandemia tanto hemos echado de menos y que parece ser que, bueno, el ritmo de vacunación y el estado ahora mismo de contagios y demás, pues, nos está permitiendo poco a poco salir un poco de este boquete. La verdad que, como ya otras veces hemos dicho la compañera María Macías de Cultura, la cultura en general nos ha ayudado a salir de estas dificultades y estamos un poco en deuda y queremos devolverle ese favor que nos ha hecho durante tantos meses con esta programación de eventos y una programación de verano. Por su parte, el alcalde de Arco, Isidoro Gambín, también ha hecho un repaso de las actividades veraniegas. Se aproxima un verano largo, caluroso y, por lo tanto, un verano donde invertir en el tiempo de descanso porque es un periodo vacacional por excelencia. Y, teniendo en cuenta la situación que hemos padecido anteriormente y que estamos padeciendo con la pandemia, que afortunadamente puede ir a mejor en los próximos días con el tema de la vacunación que va cada vez a mayor ritmo y con la menor incidencia de contagios, pues intentar un poco compensar de los sufrimientos padecidos anteriormente a los vecinos y vecinos de nuestra localidad. Para ello hemos programado un verano, un verano en que nos hemos coordinado y nos hemos planificado. quiero dar las gracias a la coordinadora de estos eventos, a mi compañera Ana Carrera, junto con mis compañeros de las distintas áreas municipales que se han visto implicados en esta planificación y coordinación. María Macías, delegada de Cultura, por supuesto mi compañero Juanra de Festejo, mi compañera Juan y Valle de Barriadas Rurales y también mis compañeros ausentes por diversas circunstancias, el delegado de Deporte Diego Zambrano y el delegado de Gédula Jesús Merino. Todos ellos en unas laboriosas reuniones de trabajo para coordinar y planificar todas estas actividades de verano han hecho y han realizado un gran esfuerzo para dedicar actividades de todo tipo de ocio, de culturales, deportivas, de diferentes turísticas, etcétera, etcétera, para que Arco sea un atractivo una vez más este verano, que podamos atraer visitantes que tengan un contenido del que disfrutar durante estos meses de verano y además que nuestros vecinos y vecinas de Arco tengan las actividades suficientes para pasar el rato del verano lo mejor posible y para ello vamos a ofrecer la actividad de todo tipo durante los dos meses de julio y agosto. Jesús Maetsu, el defensor del pueblo andaluz ha estado en la Sierra de Cádiz en concreto en Villamartín. Bueno, buenos días, gracias por asistir a esta convocatoria y hoy estamos de enhorabuena en la Sierra de Cádiz y aquí en Villamartín. Tenemos la suerte de contar hoy aquí con una visita institucional de las más potentes que podemos tener en Andalucía y es que contamos aquí con el defensor del pueblo andaluz. En su campaña de dinamización por toda Andalucía como nos ha estado contando ahora hace un momento pues hoy le tocaba aquí en la Sierra de Cádiz hemos aprovechado la convocatoria de pleno que teníamos de la man comunidad y tenemos aquí a todos los alcaldes para recibir al defensor del pueblo y que decir tiene la figura suya es inmensamente o sea nos desborda por completo a todas las cosas que podemos conocer y además nos ha permitido que sus colaboradores su gente esté hoy aquí en la localidad de Villamartín mañana estén en arco con lo cual se ha abierto y se ha accedido toda la ciudadanía. Bien pues gracias alcalde gracias defensor por querer estar aquí en la Sierra de Cádiz en este lugar en el que bueno agradecer al alcalde nuevamente también ante los medios de comunicación haya querido ceder a la mancomunidad para la celebración del pleno bueno que hemos estado desarrollando hace unos minutos aprovechando también la visita hoy del defensor bueno agradecer en principio la cercanía la cercanía a los distintos entornos la cercanía a una comarca como la nuestra la Sierra de Cádiz que tiene aún muchos déficits probablemente comunes comentábamos con el defensor en la bienvenida que acabamos de darle con el conjunto de alcaldes y concejales de la Sierra que nos acompaña insisto porque es necesario es necesario que instituciones tan consolidadas en Andalucía en nuestra tierra una comunidad tan amplia tan diversa con tantos problemas además estructurales como la nuestra bueno conozca de primera mano y de cerca ya digo todos y cada uno de esos planteamientos vengo a conocer la realidad de esta zona ya como defensor del pueblo y ahí en ese sentido yo creo que es una realidad que tenemos que transmitir yo lo que pienso es que conozcan que hay un sistema democrático de garantía de una administración que es ágil clara veraz sencilla humanizada que el ciudadano tiene un problema y no tiene que tener un gasto económico para defenderse y ante la defensa eso como las multas si usted no 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 reclama pues tiene usted la mitad de precio y si como encima no sé si lo voy a ganar pues entonces me adecúo el sistema democrático español tiene una defensoría del pueblo que tiene un nivel el segundo de de los países europeos y que es un poco la garantía de la defensa de los derechos no es una ONG no es con todo el respeto no es una asociación de cualquier tipo incluso en los estados de excepción y sitio la única la institución del país es la defensoría del pueblo y su homólogo los 10 defensores que estamos en España ahora mismo tenemos ahí un nivel de responsabilidad y yo como gaditano y como decano desde el año 63 que llevamos cerca vamos a cumplir los 40 años quiero decirle a la sierra que esos problemas tienen en mí un defensor lo que entendería la gente un abogado gratis es decir que con respecto a las administraciones nosotros tenemos un papel y con respecto a la población tenemos otro papel a los alcaldes les interesa que la defensoría en ese sentido conozca los problemas de que tiene un lío entre mínimo vital ingreso mínimo vital por renta la renta mínima la dependencia las ayudas al alquiler la salud mental la falta de pediatría que si los niños tienen que morir en el hospital por cáncer y no en sus casas el tema del medio ambiente etcétera tiene tantos problemas que aquí digamos hay un sistema un sistema que está este año hemos tenido yo acabo de venir del parlamento del pleno que son 150.000 personas las que hemos tenido de ahí tenemos 30.000 expedientes entre consulta y queja 30.000 expedientes el grado de aceptación de los expedientes que tenían irregularidad se ha arreglado se ha arreglado en un 96% son números son una realidad y el 54% afecta a la Junta de Andalucía el 37% a los ayuntamientos y el resto a universidades y órganos distintos pero es que además en los temas bancarios financieros en los temas eléctricos de corte de energía eléctrica en Endesa en Ibedrola etcétera que son servicios de interés general también el defensor tiene ahí un trabajo en beneficio del ciudadano porque los técnicos del defensor pactan con esas entidades que son privadas de gestión que tienen otro nivel de control pero que son de defensa de intereses generales entonces para un pueblo pues tiene problemas de movilidad problemas de transporte problemas de ingresos de renta mínima de ayuda al alquiler de salud es decir el mire Cádiz representa el 15% de las quejas por el peso poblacional de ese 15% el 56% son políticas sociales políticas sociales son todos los temas de igualdad todos los temas de renta mínima de vivienda esas son las políticas sociales representan un 56% en la provincia de Cádiz en la provincia por lo tanto estamos hablando de números grandes de muchas entidades que tienen que colaborar y que me da una lástima de decir el pueblo oye si tú tienes un problema es que no tengo abogado es que tengo que ir a un abogado oficio pues la defensoría existe desde el 83 y ahora nos vamos a la sesión de los datos de COVID en la sierra la junta informa de 18 nuevos positivos y un fallecido en la comarca la junta nos ha informado que en el día de hoy ha habido 18 contagios por COVID en la sierra de Cádiz 8 en Arcos de la Frontera 3 en Bornos otros 3 en Millamartín 2 en Ubrique y 1 en Prado del Rey y Grazalema el fallecido corresponde a la localidad de Bornos la tasa media de incidencia en la sierra es de 250,9 y ahora vamos a dar paso al tiempo con la Agencia Estatal de Meteorología ¿Qué tal? ¿Cómo están? Suben las temperaturas en muchas zonas de nuestro país y el calor se intensifica esta tarde y ya se alcanzarán los 36-37 grados en las provincias de Toledo Ciudad Real Sevilla Córdoba Jaén y Granada mañana jueves subirán las temperaturas en el interior oriental de la península llegaremos a los 35 en Zaragoza suben también en la meseta norte alcanzando los 33 en Valladolid y suben en Medianías de Canarias el viernes suben en el Cantábrico 26 de máxima en Bilbao y sobre todo suben en el sureste llegando a los 37 en Murcia 38 en Granada en las últimas horas un tiempo estable excepto en Tarragona donde hemos tenido nubes y precipitaciones durante la madrugada también nubes bajas en la zona del Cantábrico seguiremos en los próximos días con predominio de las altas presiones con tiempo estable secucholeado y muy pocas precipitaciones durante la tarde las lluvias van a menos en Tarragona pero quedará algún chubasco tendremos nubes en Cataluña con chubascos tormentosos sobre todo en el norte catalán y quedará algún chubasco residual en el interior del Cantábrico el viento de Levante arreciendo en el área del Estrecho con nubes bajas y también brumas y nieblas a últimas horas del día en el litoral de Málaga bajan las temperaturas en las costas de Málaga y de Granada y también en zonas de Cataluña suben sin embargo por el interior de la península mañana jueves amaneceremos con nubes bajas en el litoral Cantábrico donde no se descarta alguna lluvia débil también nubes bajas a primeras horas de la mañana en el litoral mediterráneo y nieblas que pueden ser persistentes en el mediterráneo andaluz contaremos con Calima en el este de Canarias y también en la ciudad autónoma de Melilla durante la tarde ambiente soleado con nubes de evolución en la zona del Cantábrico también nubes de evolución en el Pirineo con algún chubasco y alguna tormenta muy local esas temperaturas que siguen subiendo sobre todo en el norte y el este de la península se alcanzarán los 33 grados en Teruel al igual que en Murcia 33 también en Cáceres 30 en Palma y 26 en Santa Cruz de Tenerife más información en nuestra web y hasta aquí el informativo de hoy esperemos que haya sido de su agrado y volvemos mañana aquí en el canal Sierra de Cádiz de Cádiz